¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a las cascadas de Tamasopo, pues vamos a ver cómo nos va. El día de hoy nos va a guiar Gerardo, es un guía aquí de la Huasteca, nos va a enseñar los atajos que puede tomar uno. Tenemos veredas, los miradores, las cascadas, donde podemos hacer saltos y todo. Y los dejo con este, entrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gustó el agua, Sue? ¿Te gustó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás Libra? Bueno, como pueden observar, tiene aquí una calzada, tiene varias de este hombre y aparte de esto, se puede que pueden nadar, se pueden relajar, hay bañitas, hay donde comer, hay varios de sobracitos pueden caminar también por allá, está un tirador, desde las alturas pueden ver todo este bello panorama tiene unos baños muy grandes en el sitio, tiene un loquio que se puede acordar juntos si quieren traerla cerrando, además les pueden rentárselo a vidas a solo 15 pesos ahora así que se los recomendamos, vienes a dar una vuelta la cascada de Tamasopo, la verdad está muy, tenemos un paisaje muy bonito, natural este lugar cuenta con, tiene puente de retos, chalecos, los chalecos lo rentan a 15 pesos el loqued también, el loqued también para dejar sus pertenencias es 30 pesos y tiene, cuenta con un mirador, es en la cima de ahí hasta allá, ahí está el mirador donde se puede ver la cascada desde arriba tiene un puente de, un puente con retos cuenta con, con mejas el lugar tiene hamacas, tiene lugares para descansar hay varios niveles como en este se puede, se puede, se puede meter y te lleva, te llega, ni a la mitad, te llega como a la rodilla pero la otra cascada, si tiene, son de 8 metros de profundidad y hay unos lugares, espacios donde el agua pues, te llega hasta la cintura y estamos en Tamasopo y estamos en Tamasopo y estamos en Tamasopo y estamos en Tamasopo Gracias por ver el video.